El bate que usó David Ortiz en la Serie Mundial será subastado a mediados de mayo por la Fundación Proyecto Vida con Fines Benéficos. A los fanáticos del béisbol y fundamentalmente aquellos que están ganados siempre para las causas buenas, nobles y fundamentales en esa unión que significa peloteros, artistas y todos unidos vamos a lograr este objetivo que es ayudar a niños con problemas de tipo quirúrgico y drogadicción fundamentados sobre todo en la necesidad que hay en este momento en el país y en Latinoamérica y juntamente a nuestro hermano David Ortiz que se unió a la causa nos dio el bate con que dio el honrón histórico que lo hizo valer como el más valioso de la Serie Mundial. Para mediados del mes de mayo vamos a subastar en un restaurante conocido juntamente también con los amigos de Alianza K, con Víctor Valente, Juan Carlos Martínez, todos ellos unidos por una sola causa y vamos a iniciar la subasta con la presencia de distintas personalidades del mundo del espectáculo, del béisbol y en Dominicana este fin de semana vamos a una exigencia básica que es el pergamino que sustenta la firma de David Ortiz. Esta subasta va a ser dirigida hacia ellos, hacia el hogar de niños impedidos de Barquisimeto, que es una organización muy linda y juntamente también a los niños con cáncer que maneja la señora Tania de Brillemburgo. Toda esta subasta vamos a tener el bate, vamos a tener un gran artista que lo definimos esta semana, ya está conversándose con ellos que va a ser Diego El Cigala.